Hoy es un día normal Saldrá a la calle a buscar Un parque o algún buen bar Donde me pueda quedar Disfrutar con mis amigos Un trago o algo mejor Buena música, algo raro Para calmar la depresión Quiero salir a la calle a caminar Pensar en todo lo que ha salido mal Bajar en cuenta que en todo no está mal Pensar que algo Puede mejorar Un día muy normal Saldrá a la calle a buscar Hoy es un día normal Saldrá a la calle a buscar Un parque o algún buen bar Donde me pueda quedar Hoy es un día normal Saldrá a la calle a buscar Un parque o algún buen bar Donde me pueda quedar Saldrá a la calle a buscar Hoy es un día normal, salgo a la calle a buscar Un parqueo, algún buen bar, donde me pueda quedar Gracias por ver el video